¡Feliz sábado! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Desayunaron bien? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Ay, qué lindas sonrisas! Todos se ven tan bonitos en su linda ropa de sábado. ¡Qué lindo que es venir a la iglesia, ¿verdad? Esta mañana les voy a contar la historia de los piecitos de Kiara. ¿Quieren ver las fotos? Miren para aquel lado. Kiara de Ciré López nació el 5 de mayo del 2008. ¿Saben qué? Antes que Kiara naciera, sus papis sabían de que ella iba a nacer con algo que se llama pie equinovaro. ¿Saben lo que es eso? En inglés se dice clubfoot. Eso es piecitos chuecos. Miren. ¿A dónde se llama? Ah, hacia atrás. ¿Hacia atrás? Miren esas fotos. Ahí ven algunas personas que tienen clubfoot, pie equinovaro. ¿Ven cómo sus piecitos están torcidos hacia adentro? ¿Ustedes piensan que esas personas pueden caminar sobre esos piecitos así? Está bien, difícil, ¿verdad? Muchas personas no tienen con quién ir, ningún doctor que les ayude para enderezar sus pies. Y así se quedan toda su vida y a veces necesitan que alguien los cargue a todos lados. Y a veces como ese niño que está con muletas, encuentran la forma de moverse así. Esos son los piecitos de Kiara. ¿Ven cómo nacieron sus piecitos? Torciditos para adentro. ¿Y saben que su papi y su mami primero estaban bien tristes? Porque no sabíamos. Nosotros queríamos que nuestra hijita no tuviera ningún problema. Pero el doctor nos dijo que se iba a poder solucionar. El día después que nació Kiara, le pusieron yesos. Yo les traje un yeso, el que usó Kiara, para que ustedes lo vean. ¿Ven qué chiquito que es? El día que Kiara nació, el día después ya tenía sus piecitos en el yeso. Baby, de baby son. ¿Ven qué chiquito? Babyled. Sí, desde casi su cintura. Desde la parte más arriba de su pierna hasta su piecito. Y el doctor le tenía que hacer sus piecitos hacia afuera para corregirlos. ¿Ven? Ahí está tomándose una siesta con sus yesitos. Después de un mes de usar yesitos, creo que fueron tres semanas, se los sacaron. Pero enseguida le pusieron, ahí tomó un descansito de unas horas, nada más. Pero enseguida le pusieron esos. Son otros, otros diferentes yesitos. ¿Ven cómo está durmiendo con su papi? Y después le pusieron braces. ¡Uh, se hizo tan largo todo esto! Miren, les traje los braces. ¿Ven cómo son? Tienen un hierro atrás. For babies, ¿sí? Y entonces tenía que usar estos braces casi todo el día. Y, bueno, encontraba la forma de mover sus piernitas. Con esto no había tanto problema, pero era incómodo. ¿Ven ahí cómo Kiara está aprendiendo a ponerse sobre su pancita con sus braces y todo? Y a saltar. Y a empezar a gatear un poquito. ¿Ven? Ahí quiere empezar a gatear con sus braces. Y lo siguiente que le pusieron es esos otros. ¿Vieron cuánta cosa? Y no podía mover sus pies para adentro ni para afuera. Nomás así, un poquito. Y hasta empezó. Ahí está tomando un descanso. Porque unas poquitas horas al día podía descansar. Y ahí empezó a gatear con su hermanita. Y a caminar. Y a jugar. Y ya tenía sus piecitos arreglados, ¿vieron? Pero todos los días teníamos que hacerle unos ejercicios en sus piecitos que le dolían mucho. Y lloraba y lloraba Kiara. Todo el tiempo que le hacíamos los ejercicios. Y el resto del tiempo estaba feliz cuando podía estar fuera de sus braces. Y ven, ahí empezó a caminar. Sin problema. Sin muletas. Sin yesitos. ¿Ven ahí? Gracias a Dios. Quiero contarles que hay una señora, una muchacha que se llama Christy Yamaguchi. ¿Alguien sabe quién es ella? Christy Yamaguchi es una patinadora sobre hielo profesional. Ella ganó muchas medallas. Y es muy conocida en el mundo. ¿Saben que Christy Yamaguchi nació con Pieck y Novaro? Igual que Kiara. ¿Y ustedes piensan que Christy dejó que eso no la dejara llegar a lo que ella ha llegado? No. No importaba cómo ella había nacido con la ayuda de su mami. Se fue mejorando y mejorando y llegó a hacer lo que ella quería hacer. También Charles Woodson y Troy Eichmann, que son jugadores de fútbol profesional, también nacieron con Pieck y Novaro. ¿Pueden creer? Tampoco ellos dejaron que algo como eso los parara de ser lo que ellos deseaban ser. Niños, ¿saben que en la Biblia hay un versículo que quiero que siempre recuerden? Y ese versículo dice así. Porque tú, y cuando decimos tú, estamos hablando de Dios. Porque tú, Dios, formaste mis entrañas. Entrañas son todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Tú me hiciste en la pancita, en el vientre de mi mami. Te alabaré porque mi mami y yo son tus manos. Mi embrión, el embrión es el baby cuando está bien chiquititito, ¿ok? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Ustedes creen de que Dios pudo haberlos visto ustedes cuando estaban en la panza de la mami? Sí, porque la Biblia lo dice. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas esas cosas que fueron luego formadas. Eso significa que Dios tenía un plan para tu vida. Que Dios tenía un plan para cada parte de tu cuerpo. No importa cómo fue formado. Y cada una de las cosas que fueron formadas, ninguna de ellas faltó sin el plan de Dios. Entonces, hágale que tu nariz ve grande y que te ves feo con nariz grande. Nunca olvides, Jesús así te formó y así eres hermoso o hermosa. Y si antes le dicen, ay, tienes que usar lentes así que ni puedes ver. O qué chueco que caminas. O tú eres demasiado chaparrito, demasiado bajito, o demasiado bajita. O te has estado poniendo muy gordo. Qué gordo que eres. Nunca olvides. Dios te hizo especial. Así como eres. Porque Jesús te quiere mucho. ¿Se van a acordar de eso? ¿A quién Dios hizo especial? A mí. ¿A quién Dios hizo especial? A mí. A ti, a ti y a ti. Y quiero mostrarles mi hijita Kiara. Que está acá. Ven, mi amor. Dame la mano. Ven. Dale. Mi hijita Kiara ya puede caminar sin ningún problema. ¿Ven qué bien que están sus piecitos? Dios es bueno. No. Él hizo a mis hijitas. Él te hizo a ti. Y Él me hizo a mí. Y nos ama mucho. Nunca lo olviden. Dios los bendiga. Y vayan nuevamente a sus asientos. Amén.